Con nuestras consignas en el día de hoy que son bien claras Ah, perfecto, perfecto, que son bien claras y justamente con quién vamos a hablar, le podemos preguntar justamente la consigna Vamos a hablar con un amigo de la casa que es Santiago Fraschina, que es Secretario General de la ANSES ¿Cómo estás Santiago? Acá Nahuel y Tomás, te saludamos, buen día ¿Cómo te va Nahuel? Tomás, un saludo grande, bueno nada, felicitaciones por el programa, un gusto salir de vuelta con ustedes Qué grande, bueno estamos justamente con la consigna de temprano, muchos oyentes se prendieron La consigna es si los jubilados recuperaron poder de compra con este gobierno, que les parece el aumento Tenemos opiniones de todo tipo, pero bueno, te pregunto justo a vos, Secretario General de la ANSES Bueno, este nuevo aumento de los jubilados y quisiera hacer hincapié en saber bien técnicamente, como vos sabés La pregunta es siempre, la comparación con la fórmula tristemente célebre del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? ¿Cómo se compara? Bueno, sí, a ver, es largo el debate, pero podemos hacer una breve historia de diciembre del 2020 Cuando nosotros mandamos al Congreso esta fórmula de movilidad, que era recuperar la fórmula de movilidad en 2008 Que cuando se aplicó fue 2008-2017, es decir, en nueve años hubo un aumento de más de 26 puntos porcentuales en la jubilación real Lo cual demostró que era una fórmula exitosa En aquel momento, cuando en diciembre del 2020 mandamos la fórmula al Congreso Para dejar de atrás la fórmula Mauricio Macri, que se había sancionado en diciembre del 2017 Cuando se había dado el debate con la oposición de cuál de las dos fórmulas era mejor La de Macri cuando se aplicó, dos años, 2018-2019, tuvo el efecto contrario Una caída de 19,5 puntos porcentuales en el poder de compra de las jubilaciones Es decir, una caída muy fuerte en el poder de compra de la jubilación Y la verdad que desde que se sancionó la fórmula, ya va con este de marzo Que es un aumento del 12,18% Van cinco aumentos ya, en lo que va a partir de la sancion de la fórmula de movilidad Y la verdad que de los cinco aumentos, en cuatro de esos cinco aumentos La fórmula nuestra quedó por arriba de lo que hubiera sido la fórmula de Mauricio Macri Para tener una idea, desde que con esos cinco aumentos Nuestra fórmula de movilidad está dando un aumento acumulado del 71,4% Si hubiera estado la fórmula Macri, en vez de ser 71,4% Hubiera dado más de 8,1 puntos porcentuales por debajo la fórmula Con lo cual, fíjate que la demostración, eso que nosotros discutíamos en el Congreso En estos cinco aumentos quedó demostrado que nuestra fórmula de movilidad mejor que la de Mauricio Macri El año pasado la aumenta de los jubilados acumulados fue del 52,7% Y bueno, le terminó ganando la inflación Porque la inflación el año pasado fue del 50,9% Y más que nada le terminó ganando también a la fórmula Macri Que hubiera sido del 48,6% Es decir, en el 2021 nuestra fórmula de movilidad le ganó a la inflación y a la fórmula de Macri Ahora, también vos me preguntás ¿Estás contento, conforme, satisfecho? No, obviamente que no Nosotros, como siempre decimos, empezamos la gestión de menos 20 Que es la pérdida de poder de compra de los jubilados durante los cuatro años del gobierno de Macri Y nuestra meta es justamente recuperar todos los perdidos durante el matrimonio Nosotros queremos volver en principio a la situación de diciembre de 2015 Donde las jubilaciones eran las más altas de América Latina Bueno, eso es nuestra aspiración Y nosotros confiamos en esta fórmula de movilidad Que ya había comprobado Porque nos había llevado a la situación de tener las jubilaciones más altas de América Latina Está comprobado que esta fórmula lo que sí garantiza Es un aumento sí gradual Pero también constante y permanente del poder de compra de nuestros jubilados Además, lo más importante no es que garantice ese aumento del poder de compra Sino que hace que sea sustentable Porque la fórmula de movilidad está acá a los recursos que perciba ANSES Porque el 50% de la fórmula se compone en los recursos tributarios de ANSES Y el 50% restante en los aumentos de los salarios de trabajadores Que entran como recursos ANSES con aportes y contribuciones Con lo cual, aparte de garantizar Es cierto, en este sentido Un aumento gradual Constante, permanente Del poder de compra de nuestros jubilados Además, lo hace sustentable Y por eso nosotros definimos La fórmula ahí en diciembre del 2020 Y la verdad que los cinco aumentos Que ponen teniendo los jubilados A lo largo de la sanción De esta fórmula de movilidad Nos viene demostrando que nosotros teníamos la razón Obviamente la jubilación mínima será 32.600 pesos ¿Alcanza? No, obviamente que no alcanza Pero tenemos que recuperar todo el tiempo perdido Durante el matrimo Para poder llegar a tener ese sistema previsional Que teníamos en diciembre del 2015 Y todavía seguir aumentándolo más Y en principio esto que yo te decía Tener el sistema previsional más importante De la región Es uno de los objetivos centrales para nosotros Andy, buenos días Tomás, te saluda ¿Cómo andás? ¿Cómo te va a tomar? Un gusto, como siempre, hablar con vos Y te sumaría un aumento indirecto Que puede ser el tema de los medicamentos ¿No? Bueno Respecto a lo que tenía durante el macrismo A veces uno va perdiendo la noción Pero serían números muy importantes ¿No? Sí, yo te agrego dos cosas Que en el aumento que estábamos hablando Tampoco están incluidos los bonos Que vimos el año pasado Nosotros el año pasado Vimos dos bonos de 1.500 pesos Uno en abril y otro en mayo Otro de 5.000 pesos en agosto Y un cuarto y último bono de 8.000 pesos en diciembre Que esto también se suma A los aumentos del 52,7% Realmente estos bonos más direccionados A los jubilados de la mínima y media Y lo que vos decís El nivel de vida de un sector social En este caso los jubilados No solo dependen de la jubilación directa Sino también de lo que nosotros denominamos La jubilación indirecta Y ahí el gobierno nacional No solo de la ANC Sino de otros organismos públicos De otros ministerios Se están haciendo también Una batería de políticas públicas Que permiten mejorar sustancialmente La jubilación indirecta Vos viste el ejemplo más claro Que es 170 medicamentos gratis A partir del PAMI Que permiten en promedio Un ahorro de 4.700 por mes Por jubilado A partir de que antes tenían que comprar El medicamento Y ahora se lo dan gratuito En su obra social Pero no solo eso Digo, por ejemplo La modificación del impuesto a la ganancia Que hubo el año pasado El mínimo no imponible Fue para los jubilados De 6 mínimas y media Pasó a 8 mínimas y media Y vos fijate que el Macrimo Lo dejó con 163.000 Jubilados y pensionados Que pagan impuestos a la ganancia A partir de esta modificación 130.000 jubilados Dejan de pagar impuestos a la ganancia Eso también es jubilación indirecta La zona fría Digo, la ley de zona fría Implicó que en aquellos distritos Donde se aplicaba la ley de zona fría Los jubilados Se le redujeron La tarifa de las Entre un 30 y un 50% Y eso también implica Lo que nosotros denominamos Jubilación indirecta Y también eso permite Ir aumentando el poder de compra De nuestros jubilados y pensionados Te mezclo dos temas De actualidad A ver cuál es tu opinión ¿Qué significa para los jubilados Que en este nuevo acuerdo Que se anunció Con el Fondo Monetario No implique una reforma previsional Que es una de las cosas Que en general Pide ese organismo Bueno, esto me parece Que es una de las cosas Más positivas Que tiene el acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional La no imposición De reformas estructurales No solo previsional Sino laboral Impositiva Es decir Todas esas reformas estructurales Que históricamente El Fondo Monetario Internacional Pidió Que en la década de 90 Se tradujo en la Argentina En la privatización Del sistema previsional Y el surgimiento De las AFJP Y nosotros tenemos Todos el negociado Que terminó siendo Las AFJP Con lo cual Ya lo dijo El Ministro de Economía También lo dijo El doctor Fernández Este acuerdo No implica Ninguna reforma regresiva En términos previsionales Y me parece Que eso también Es algo para festejar En términos Para nuestros jubilados Y pensionados Y además Lo demostramos el año pasado El año pasado Mientras se estaba negociando Con el Fondo Monetario Internacional Las políticas públicas Que hicimos en ANSES Fueron todo para mejorar La situación De nuestros jubilados No solo la sanción De la fórmula de movilidad Que recuerden Esta fórmula de movilidad Que como yo dije Se aplicó en el 2008 Fue fuertemente criticada Siempre por el Fondo Monetario Internacional Es una fórmula de movilidad Que el FMI no quería Porque justamente Garantiza el aumento Del poder de compra De nuestros jubilados Siempre el Fondo Monetario Internacional Quería la fórmula Que quería Bacri Que es Que las jubilaciones Aumenten por Igual que la inflación ¿Por qué? Porque con esto Se garantiza Que realmente El poder de compra De los jubilados Nosotros queremos No que las jubilaciones Aumenten igual que la inflación Queremos que aumenten Más que la inflación Y por eso Sancionamos esta fórmula de movilidad Pero además Que el año pasado Hicimos Repito En el marco del acuerdo O de la negociación Con el Fondo Monetario Internacional Hicimos políticas Como reconocimiento De años de aporte Por paro del cuidado Ahora la Argentina Está en la vanguardia En términos previsionales A partir de que Le reconocemos a nuestras madres Un año de aporte Por hijo o hija Eso permitió Que ya 150.000 madres Argentinas Iniciaran El trámite jubilatorio Y que Sin esta política pública No hubieran podido jubilarse Porque no llegaran A tener los 30 años de aporte Esto también Tiene que ver Con otro principio Filosófico De nuestra gestión Que generalmente El fondo Se opone Que es aumentar La inclusión previsional Con lo cual No solo Discursivamente Decimos que esto No va a impactar El acuerdo No va a impactar Negativamente A nuestros jubilados Sino que lo fuimos Demostrando el año pasado Con políticas públicas Que van en contra De lo que piensa El Fondo Monetario Internacional Pero que mejora La vida de nuestros jubilados Y pensionados Santiago Por último Y agradeciéndote Como siempre En general Nuestra consina Hoy es justamente Cómo les impactó A los compañeros jubilados Este aumento Bueno Y están contestando Mucho En general Y están contestando Vos conocés Esta radio Bien Sabés que No contestan Troll macristas No escuchan Los troll macristas Esta radio Son todos Compañeros y compañeras Y están contestando Que Que les cuesta Realmente Que valoran El esfuerzo Pero que les cuesta Realmente Es interesante El concepto Que vos decías Para responder Un poco esto De que se empezó Se empezó Menos 20 ¿No? Realmente Ustedes empezaron Menos 20 Y no es que están Completamente satisfechos Con lo que están Cobrando los jubilados Sino que bueno Es de donde se venía Se está haciendo Lo mejor posible No efectivamente Nadie puede estar Contento con esta Situación Si Digo Podemos Podemos Estar satisfechos Que Lo que nosotros Dijimos en el Congreso Con esta fórmula De movilidad Se está cumpliendo Pero obviamente No estamos satisfechos En el sentido Que para nosotros Obviamente Que la situación Esta es insuficiente Sabemos Nosotros recibimos La mínima La jubilación mínima En 14.000 pesos 14.000 pesos Recibimos la mínima Hoy está con este aumento En 32.600 pesos Un aumento De 132% De la jubilación mínima Desde que nosotros Asumimos Ahora es un aumento Importante Si Alcánzalo Y por eso Lo que dijimos Es que Nuestro objetivo Central Y para lo cual Estamos trabajando Todos los días De la ANFES Si hacemos Políticas públicas Y pensamos Cuáles son las mejores Políticas públicas Volver a llevar A la situación Del sistema previsional Como era la edición De 2015 Donde La jubilación Teníamos La jubilación Más alta Y la inclusión Previsional Más alta De la región Es decir De América Latina Bueno Ese es nuestro objetivo Recuperar el tiempo Perdido Durante los 4 años Del macrimo Porque no solo Hubo una pulverización Del 20% En términos reales De la jubilación Sino que Además hubo Un desfinanciamiento Permanente Del sistema previsional Del sistema previsional Argentino Porque cuando Luego Se daba cuenta Que el objetivo Último De Macri Era volver a privatizar Parte del sistema Previsional Argentino Por eso Lo estaban Desfinanciando Ya estaban Instalando la idea De que el sistema Previsional Estaba quebrado Porque como Todo el gobierno Consalador Cuando algo Está quebrado El paso siguiente Es privatizarlo Bueno Nos hablaron Todo el 2019 Del quiebre del sistema Previsional Argentino Muchos lo siguen Haciendo Del macrimo Porque quieren Volver a privatizar El sistema Previsional Y mientras tanto Lo desfinanciaba Bueno Nosotros Asumimos Con una jubilación Mínima De 14 mil pesos Con una caída Del poder de compra De 20 puntos Porcentuales De las jubilaciones Con un sistema Previsional De financiado Con los medicamentos Teniendo que ir a comprar De la farmacia Porque lo había sacado La gratuidad De los medicamentos Bueno Todo eso Estamos Reconstruyéndolo Para volver Repito A tener el mejor Sistema Previsional De la región Santiago Frachina Secretario General De Anceste Agradecemos Como siempre Mucho Acá Los minutos En Radio Rebelde Y te esperamos En Radio Rebelde En algún momento Más adelante Cuando quieras Cuando digan Toma Abuela Amigos Un gusto De vuelta Repito Salir por el programa Usted A disposición Y espero Darnos pronto Y sí Me gustaría un día Ir ahí Personalmente A la radio Para poder hablar Largo y tendido De los jubilados Pensionados De Anceste También Porque Anceste Tiene no solo Jubilados y pensionados Tiene progresar Asignación de la salud Por hijo Asignación por embarazo Es decir Un montón de cosas Que estamos haciendo En el organismo Y que estaría bueno Un día Ir ahí personalmente Para poder hablarlo En detalle Tiene la salud Tiene la salud Tiene la salud